a todos y compañeritos aquí está el limón, aquí está la cebolla y el rico pepino y el camarón y primero le vamos a echar creo que a sal y entonces vamos a y ahora esto, el limón me tocó ahora ahora qué? ahora el limón verdad? ahora le echaremos limón esto está complicadísimo entonces yo sacamos y mira cómo queda aplastado pobrecito ahora me lo quiero a ustedes niños hago una explosión se abrí a ver comenzamos y allí en el otro alguna explosión mmm pues yo solo no 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 cara y soy de bien chilo. ¿Se le gusta esa canción? ¡Like!